vale 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 empieza capitulito de enfrentarme a limpiar esta cueva de capturar pokémon enfrentamiento contra entrenadores que se lo merecen vale repartidora a ilton senna manslash truco floral y listo golpe crítico vale ailton ha perdido y luego hay un dragoner abajo pero ya no me no me interesa realmente aquí ya la tengo aquí había antes claro pero como he avanzado sablete yo creo que ya lo tengo si pues vamos a huir ya me voy a enfrentar a esta chica cuánto tipo de un sparse de un sparse creo que lo tengo la evolución no estudiante ingrid patrem dajo un brío creo que voy a hacer algún dominante porque me faltan dos gardevoir voy a seguir será nivel bajo así que no 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 debería ser ningún problema calco calco truco floral vale crítico perfecto y ya estaría ¿no? o tienes otro sube de nivel más carada creo que aquí voy a necesitar de venir con con las últimas habilidades la de trepar y todo esto me parece a mí guau que te echo más bajo ¿no? sí porque aquí nah a ver aquí arriba no hay nada este creo que no me he enfrentado a él ah pues sí me he enfrentado a él y le he ganado se ve mira es que ahí arriba pues sí que llego zumba rocas y ahí necesito llegar con algo no me acuerdo mira hablaba antes de Hariyama vamos a guardar Hariyama no te has posturado pues amigo vente con papá me dos bola y a la primera vente mira que lo pude detener nivel 25 vale perfecto Hariyama empuje no quiero añadirlo mis magius no lo tengo no tío no vengáis todos a por mí vale antes tenía muchos Pokémon pendientes de coger de aquí pero creo que se ha acabado eso falta el Pokémon este me parece como una raíz Umbreon me falta pero no he visto a Umbreon aquí es donde está el Dragonair aquí creo que ya me enfrente a todos si no recuerdo mal y aquí no salen Pokémon ¿verdad? o si que salen podría tirarme directamente no se si me ha encierto algo a la cueva de aquí abajo no la vi yo creo que me enfrente a todos vale mira mira Electros y este este si que lo tengo pero Electros creo que no va a tirarme directamente mira ahí veo un Electros perfecto este diría que no lo tengo y a Tinamo que se acaba de ir para allí creo que tampoco vale la turita buena Electric la espada da igual no lo voy a usar después así que Tinamo creo que no no te tengo y esta es al lado mía así que no te vayas ah sí Tinamo lo tengo Tinamo que ya te tengo vale 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 el delfín lo que tengo no se si tengo el delfín si si lo tengo no se que como es evolucionarlo tío voy a estar aquí el teracristalizado o eso creo a ver aquí hay una cueva porque entro hay un teracristalizado y ahora se me va un breón por la cara un breón por la cara aquí de buenas a primeras no te tengo no te tengo y no sé yo si me faltará solo Jolteon creo que me faltaría solo Jolteon y sé donde hay un teracristalizado que lo maté en su momento a ver me la voy a jugar me la voy a jugar bien jugado y se recupera se va a apuntar a hacerle una cuchilla de ahora dajo un brío pulso un brío vamos capturadito genial umbrem derribo a ver derribo está bien pero si se lo quito doble golpe y ya está es que como hago yo también daño no me termina de convencer pero bueno Jolteon y Leafeon vale Jolteon si que sé donde hay pero en Leafeon pues nada me tocará tirar de de evolución y punto de piedritas vale aquí había 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 uno que no sabía si tenía el Quaxley que hacen aquí abajo esto es Go-Goat a ver voy a voy a ir tiento creo se lo tengo creo creo que voy a ir yendo a lo de los dominantes por aquí hay algo por aquí que otros de esos electric pero no la segunda creo que tengo todos este creo que lo tengo no a ver que me ataque te tengo si si te tengo barras queda que tengo vale lo loiste yo creo que también me apareció y lo cature qué es esto no no es de lo mismo aquí hay una cueva o algo hay que darse vueltas por todos lados porque al final nunca sabes no sería la primera vez que se encuentran cosas segretitas este te tengo o no te tengo o no no te tengo es que eso me parece a mí estaba dudando quillfish y cloisters tengo uno ahí al lado así que voy a hacer lo mismo no tío reserva que se aumenta la defensa vale pues vamos a hacerle una cuchillada bien no tío pignisil porque uff dos golpes voy a hacerle otra a ver si no le mato perfecto perfecto tío púas tóxicas una ultra y deberías venirte conmigo vale atrapadín 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 listrado guardamos en la pokedex es verdad dragalgue no he visto en ningún momento para capturar para capturar a pruebo de dragalgue será del otro de la otra edición lo history te tengo así que truco y fuera truco trato amigo en este caso en este caso fue truco pero no puedo ir allí a por ellos y y y y sel lo tengo ¿no? selder lo tengo ¿verdad? si ni le ni le ataco la experiencia que me va a dar va a ser poca mar meridional creo que tengo todo quizá el pez corazón ese dudo pero creo que si me quieres a donde no al que no es al a lo lo mola o como se diga este te tengo a ver ya que hay un banco aquí sí y nivel 17 me sales acá no sé a qué altura estoy exactamente estoy viviendo por aquí no me importa venir por el mar por investigar que nunca sobra al final hay que ver todos los entrenadores ahí tres moneditas me ha dado está generoso está generoso este buceo bol machuita ahora qué altura estoy del mapa uff pues mira vamos a subir porque no tengo al al toad cool este por tres caramelos M de lujo a ver aquí aquí podría salir monto rapidito ¿no? caramelo mira pues no te tengo así que me vienes genial creo que no le tengo evolucionado así que ya te da cristales uff veneno mal rollito señor white no tengo nada bueno frente a veneno es nivel 30 ¿no? malo será le quitamos esto y una ultra dímelo papá dímelo que te viene conmigo no tío tanta lluvia vente conmigo a ver a ver a ver a ver a ver a ver uno dos tres no vamos a ver vamos a ver que la están peinando dos tres vale pues ligu registro en apokedes pokemon molusco dragon ah yo pensé que era dragon agua gol se es solo godra igual me echo yo unas pajas mentales que no vale maril a ti te tengo verdad que no tengo esa tu evolución a tu maril correcto y a ver el todo es cool que debería ser difícil tío mira una entrenadora vamos a darle un poke maniático vamos a darle el gusto de esto es otro tema por el que me gusta venir pero así también te enfrentas a todos los entrenadores te van dando las recompensas y mola axeu gran rollita y fuera perfecto menudo daño 1200 ligo por aquí nunca vine a este lo tengo creo que solo me falta el mayor de todos ¿no? el Tylenflame sí hombre que sí que ya te tengo creo que solo me falta Tylenflame que tendré que evolucionar ya te tengo y eso es un driflum mierda o hay macho ¿podéis dejarme? ah no no es un driflum es el la pera esta volante ¿y a Pidove? te tengo a Starly sí, sí te tengo no es Pidove Pidove es el otro gris pájaro gris no veo como suelen estar no así quiero ir despacito Rialute tengo no tengo Lucario Rafi Esligum no bueno es Ligum no es Ligum otro Baskunin lo tengo ¿verdad? que no sé si se evoluciona en este veo un con algo moverse por ahí al fondo pero no lo distingo ¿te tengo a ti? yo creo que solo me falta revolución si Fletchinder y Fletching ahora lo tengo creo que solo me falta Tainon Flame a ver me estás tomando el pelo tío ¿por qué no me quieres salir a mí? ¿qué es esto? ah ya lo tengo super bolas pues puedo gastarlas con estos pero si me saliese algo vamos a seguir hasta el faro creo que el faro este no subí esta zona creo que no la explore nada super potty mira ahí está como mi casita bueno es como mi casita no mi casita perfecto otras otras moneditas caramelo este quedan ya de tres en tres ¿eh? joder las texturas tío raíz aquí había un grimy hole ahí puedo subir por algún lado no no te caigas joder macho me toca volver a subir a volverla a liar me das dos este no ha estado tan generoso ¿eh? no no cabía otro pero no me acuerdo dónde acá área área sur uno aquí es donde este vamos a meternos en esta cueva no he vuelto a meterme en la cueva esta de miraido y puede haber juntos efectivamente super bola y y y saldrá y se saldrá de la super bola ya os digo que por qué siempre pasa total tío es que esto de Pokémon a mí me tendría que estar mega pero mega mega atrapado pero bueno no soy yo quien hace estas cosas pero es como una Master bola a uno de nivel 3 pero bueno ellos ahora no creación a ver aquí que hay algún Pokémon acuético hay algo interesante aquí patada ¿no? vale yo quería el hundur hundum no creo que me salga ¿aquí abajo había algo? no aquí había un objeto y ya está tío vete por ahí si van encima me ponen problemas o no de nivel 3 para huir va para que y vamos todo puede ser todo puede ser pero ¿eh? por donde subí y por aquí tengo salida una ultra bola una super este juego me deja flipado fantasma oye no me lo puedo creer me voy a caer y me toca subir otra vez no se sube por aquí bueno pues un golpe fantasma que nos llevamos una ultra aquí desde el principio del juego podremos tener una ultra es bastante curioso el tema ¿eh? pero bueno los diseñadores sabrán que no sé si realmente podemos entiendo que sí que podríamos entrar perfectamente y salir perfectamente de esto que nos dejarían pero no lo sé lechong este es el eh te he escuchado aquí estás claro que claro que he ido tío si esto es el inicio esta es la torre principal mira un cofrecito ¿llego desde aquí hasta ahí? no llego ¿no? ¡tu madre! ¿y cómo llego hasta ahí? habrá algo de trepar o algo así te he escuchado amigo aquí abajo que no lo había investigado hay alguno más por aquí parece que no no me interesa nada de estos tengo a todos ¿qué eres? te tengo ¿no? a rocuda te tengo tengo una barracuda también es bueno creo que me queden muchos yo creo que voy bastante bien ¿a eso? no hay como una especie de de islita vamos a ver que nos ofrece la islita del raichu no la verdad sarta de perlas surf por la cara surf por la cara y este centro pokemon no lo tengo y en la academia que me dice esta chica esta que supermodelo adriana te desafía pineon tengo a pineon y a lumine si lo tengo fuera 2.300 poke dolares 24 21 21 22 22 23 24 22 25 23 35 Tengo a este, pero no tengo a la Evo. ¿A este lo tengo? Sería que sí, ¿no? Sí, soldado lo tengo. Y Gastrodom, no sé si lo llega a capturar. A ver, ¿has combatido mucho? No he combatido mucho, seguro. Para lo que tú me vas a pedir, uno y necesito siete. Pues... Vale, ya tengo aquí para volar. Pues que me he hecho una herida de tres pares. Vale, ya tenemos los ataques recuperados. Ese lo tengo. Slowpoke... Yo creo que sí, lo que no tengo es a la Evo, ¿verdad? A Slowkin y a Slowbro. Sí, te tengo. Aparte desde bien prontito, creo. En esta zona no creo que salte ningún Slowbro, ni Slowking, ni nada por el estilo. Vamos a matar a esta. Bueno, a matar a derrotar. A ver... Camarera... Camarrerita... Indede... Indigidi... Eh... Tachumbrío... Nada igual, tío. Nivel 23... No me va a hacer nada. Haz un Marry, creo que no lo tengo, eh. Cualpe crítico, que no hace falta. Gulpín... No me hace falta. Cambiar... Eh... La evolución de este... Creo que no, eh. Creo que es otro que tengo que... Tal... No... 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 Vale... Venga, ya. Caramelo L. Por la cara. A ver, vamos a ver dónde estoy en el mapa. Uff, estoy aún muy abajo. Creo que voy a volar aquí. Porque es que no me salen Pokémon tampoco muy interesantes. Entonces... Eh... Pudiese salir Electros... O algo así... En agua... No me estoy encontrando apenas... Luchadores... Veo mucho acantilado. No sé si podré subir en algún momento. De meridional ya oriental. Un Sheldr aquí... Solo. Un Magikarp. Alguna islita o algo así... Mierda... No quiero Magikarp. Es que ni me molesto. Aquí de agua... ¿Qué te puede salir? Hombre... Toxel... Eh... No, no es Toxel. Es... Este lo tengo. La evolución seguro que no. Pero este... Sé que me ha salido... Pero no sé si lo llegué a capturar. No. Pues mira. Mareani... Vente conmigo. Una Velozbola. Bueno, no debería usar Velozbola. Pero bueno. No hace falta, creo. No. No se... Tan mal. Es que... Sé que me había salido, pero como fue en un capitulito de estos que digo... Estaba con Carlos y con Vela. Tengo que ver lo de Florges. Si evoluciona con piedra. Mira, vamos a eso de ahí. Que esta parte de aquí parece que no tal. A ese faro que no he subido. Aquí hay algo interesante. Esto es ya nada. Mata a todos esos. Ganamos algo de experiencia. Voy a coger esto. Botoplanta. Otro en Merdian. Zinc. Vamos a bajar aquí. Que veo Bolitronkis. Vinagri. Vinagrito. Otoagua. Hay algo aquí abajo. Puede ser de interés. No lo veo. No. Va. Pues vamos a luchar contra este. Beluza. Este tampoco sé si evoluciona. Lo tengo. Pero no sé si evoluciona. Para tu casa. Debilitado. Vale. Podría salirme ya la evolución, tío. Mira, ahí hay un... Era cristalizado. Hiperrayo. Ya me había salido, creo. Voy a venir aquí a por esto. Voto agua, voto fuego. El terra cristalizado está ahí. Que debe ser una incursión, ¿no? Más que un Pokémon. No, va a ser un Pokémon. Uh, mira. Estaba pidiendo la evolución. Mira que me aparece. Pues tómalo. Ah, pero no es la evolución. Sí, sí. Es la evolución, ¿no? No es... Mariam. Mariam. ¿Queréis saberlo? Toxapex. Vale. ¿Qué... No sé qué... ¿Qué es? ¿Es el símbolo de normal? Alpe crítico. Ya está. Para capturar. Me faltan un par de Pokémon de los nuevos. Que aparte ni han luchado contra ellos. Que me han salido en el mapa, pero no los he llegado a poder capturar. A ver. Vale, pues mira. Una evolución ya hecha. Aparección de estos masivos. No quiero. Registrado. Aparte nunca lo había visto. Vamos a guardar. Vale. Cuando certero. Voy a coger esto. Pepita. Y aquí había algo más. Un Grimming Hole. ¿Aquí qué Pokémon me pueden salir? Nada interesante. Vamos a ver. Vamos a volar aquí. Voy a ir a la torre. Y lo dejo. Y de la torre voy al dominante. Ah, mira. Los pajaritos también hay gris. Pero no lo he visto, creo. Nunca. El gris. Turun, 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 turun. A ver. Vamos a ver. 272, eh. Nada más. Una piedra alba. Vamos a marcar el destino. Porque creo que no voy en la dirección correcta. ¿Qué Pokémon me pueden...? Tauros... Te tengo, ¿no? Yo creo que sí. Me faltan las versiones... De fuego y tal. Pero bueno. Nada. Que no puedo hacer otro día. Magnamite. Te tengo. Ahora sí que me das un poquito igual. Este tampoco. Lo tengo. A roly coli y tal. Viento y hielo. ¿Cuántas casas estoy buscando? A ver, ¿este qué? De la metrópoli moderna al lado me conoce a esta montañera de emoción. He visto un ronto mientras subí hacia aquí, pero uno es real, uno de esos de móviles. Vale. Me parece correcto. Eeeh... Vamos a guardar. Y lo dejo por aquí, voy a ir ya al dominante. Gracias.